Esta dictadura ya no sabe qué hacer. Ayer, Día de los Derechos Humanos en Cuba, sacaron a casi todo el ejército a la calle, mientras que hay robos, homicidios, violaciones en Cuba. Esta gente tiene miedo y el pueblo lo sabe. Soy Díaz Núrca Sarcedo Verdez, periodista independiente, además defensora de los derechos humanos, y esta es directa, es para hacerles saber qué ha acontecido en Cuba estas 72 horas, que hemos estado siendo víctimas de represión, de amenaza, pero algo que me llama mucho la atención, que en esta vez el régimen no solamente ha ido contra los activistas y contra los defensores de los derechos humanos, sino también el régimen ha estado amenazando vergonzosamente a las madres que fueron a manifestarse frente al Ministerio de Salud Pública. Las han amenazado con quitarle los niños. Esto es gracias al código de la familia que ellos aprobaron que fue todo una mentira y ahora se esconde entre eso para amenazar a todas las madres. Yo fui una de las madres de las cuales ellos me amenazaron con retirarme los niños si yo seguía protestando y denunciando y apoyando a las madres. Todo eso pasa cuando se vive en dictadura. Durante todo el fin de semana estuve documentando la vigilancia, la persecución, incluso el DTI buscando la manera de ponerme vigilancia por donde ellos pensaban que yo podía salir. Me parece una gran falta de respeto a las mujeres cubanas y sobre todo a las madres que no nos vamos a callar. Por favor compartan. Ya esto llegó al límite que la dictadura no encuentra métodos para callar a tantas y tantas madres que cada día se suman más a la lucha por la libertad de Cuba. Porque lo que el régimen no entiende que desgraciadamente su posición es lo que está haciendo crear opositores porque es indiscutiblemente insostenible vivir en Cuba con tantas carencias y quedarse en silencio. A todo esto el régimen en su desespero de lograr callar a las madres ha estado visitando a las madres una por una amenazándola con sus niños que si existen cárceles para menores, que si tienen el derecho ellos a quitarnos los niños. Y en mi caso, que en mi caso voy a explicar para que se sepa. Primeramente voy a contar lo que me pasó en el día de ayer. En el día de ayer estuve prácticamente todo el tiempo con vigilancia, sin internet. Y en el horario de la tarde noche vinieron varios oficiales en moto, en una patrulla, donde me decían que yo debía acompañarlo porque yo estaba motivando a las madres a salir a la calle. Desgraciadamente los primeros que deben cogerse presos son ellos porque son ellos mismos con el abandono que tienen con las madres los que están motivando a las madres a que eso suceda. Sencillamente así. Cuando me negué a acompañarlo porque no traían ninguna citación y como yo no he cometido ningún delito ellos pues intentaron quitarme el móvil porque estaba grabando y a mi negación la oficial vestida de mi nin me empujó contra un postre y yo no acepté el móvil, el móvil se estalló y hasta hoy es que vuelvo a tener móvil. Esas son las cosas que pasan cuando vives en dictadura. Decirle a la dictadura que el hecho de todas las amenazas que están haciendo es lo que están es adelantando lo que va a suceder. Que nosotras las madres estamos puestas y dispuestas a hacer todo lo que sea por nuestros niños. Que yo no voy a dejar a ninguna madre sola y que cada vez que me pida su apoyo ahí voy a estar. Haya que ir donde haya que ir. Hasta cuando va a ser la falta de respeto para nosotras las madres sin medicamento, sin alimento, sin nada para nuestros niños y encima sin libertad. Hasta cuando ustedes piensan que nosotros vamos a seguir soportando vivir así 69 mil milenios más. Pues no. La mujer cubana dijo no. Las madres cubanas dijeron no. Y si ustedes ayer militarizaron La Habana, militarizaron Bayamo porque ustedes tienen miedo, porque ustedes dicen que somos nosotros. Nosotros las que vamos ahora mismo. En la que estamos incitando. Y si estamos protestando, sencillamente es porque usted es padre y usted tiene los alimentos que sus hijos deben comer. Pero nosotros no estamos luchando solamente por el alimento y la medicina. Nosotros queremos como madres responsables que somos un cambio. Exigimos un cambio para el pueblo cubano en general. Como bien dije, nosotras fuimos al Ministerio de Salud Pública. Pero nosotros lo que exigimos es un cambio de sistema. Hasta cuando la falta de vergüenza, la falta de todo, que ustedes hoy, hoy estamos a 11 de diciembre y no han traído a las personas vulnerables, ni al pueblo general, ni la leche, ni los alimentos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a estar citando a las madres y amenazándoles con los hijos, con retinarnos los hijos? En mi caso, muchas personas conocen, pero otras personas no conocen porque he tratado de mantener un margen sobre mi familia y la dictadura. Pero ustedes mismos me están obligando a que yo hable lo que yo como cubana, que durante mucho tiempo he estado en silencio, hable ya. Y este es el momento. Esta cubana que está aquí, que todos conocen por hacer trabajo social, por ayudar a los más vulnerables, me ha traído a vivir conmigo hace ya más de cuatro años a varios niños. Uno de esos niños, la madre está presa porque lo maltrataba, lo metía en un tanque con agua, lo quemaba y la dictadura tenía el conocimiento y no hacía nada. Hasta que esta cubana logró conseguir el video, denunciaron las redes sociales, entonces ahí se activó el minín, se llevaron a la mujer presa y el niño lo iban a llevar para una casa de niños sin amparo filial. A lo que yo me negué y localicé al padre de ese menor que no tenía las condiciones para vivir con él y el niño actualmente vive conmigo. Ustedes hoy por hoy me amenazan con retirarme a ese niño que lleva ya cuatro años viviendo conmigo y con retirarme a los niños que yo he traído a vivir conmigo, que yo como ser humano le he dado todo mi amor, mi cariño y que yo mi esposo, para mí y para él, son nuestros hijos. Ustedes se la pasan amenazando, pero tienen que saber que no todo el mundo se deja amenazar. Y hasta hoy hice silencio, no me van a amenazar más. Voy a seguir luchando de la mano con todas las madres que pidan mi apoyo, ahí yo voy a estar. Yo no incito a nadie porque ustedes son los principales incitadores. ¿Cómo? No preocupándose por nada, no alimentando a las personas como deben ser, no dándole las necesidades básicas que en cualquier país es algo que es normal. Aquí los únicos que están incitando al pueblo a que el pueblo proteste son ustedes mismos. ¿Qué ha habido un cambio? Sí lo ha habido. Antes las personas no se manifestaban, no hablaban del cambio. ¿Por qué? Porque la gente estaba ciega. Pero para eso hemos estado y estamos trabajando muchísimo para demostrarles a ustedes que ustedes también son vulnerables. Y de más está, que ustedes saben que ustedes sienten miedo porque lo demostraron. Lo demostraron donde la jornada de ayer, Día Internacional de los Derechos Humanos. Ustedes, mientras en la calle están robando, asesinando, violentando, donde ocurren más de 81 femicidios en todo el país en lo que va de año y ustedes no atrapan a nadie, ustedes ayer movieron, militarizaron Cuba entera para reprimir. Entonces, eso demuestra que ustedes tienen más miedo que nosotros. ¿Por qué?